Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Lo que estamos pidiendo con este proyecto de comunicación Alenacom es simplemente que se cumpla con un concurso la Fundación Alternativa Popular que comúnmente la conocemos a través de la radio Encuentro presenta para solicitar licencia en los términos de la ley de comunicación audiovisual y está a la espera de la licencia Es ahí en donde nosotros consideramos que de alguna manera avanza la empresa Super Canal y le pide a NTV que cese en su transmisión porque interfería con alguna de las señales que emite Super Canal un canal pago privado Esto ya era conocido por supuesto por NTV y se sabía que la forma de solucionarlo era precisamente que esta empresa comprara unos filtros para que esto no le ocurriera es decir, el que tenía que hacer la inversión es quien después le pide a quien está con todas las de la ley que cese su transmisión La señal de aire en TV no está en la mesa y en la casa de cada uno de los vierneses y bueno, ratificamos hoy esta resolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!